Alerta máxima, atención, alerta máxima a Moncloa por la jugada final de Puigdemont. Sánchez se juega a la legislatura. Señor Magán, ¿mañana Sánchez se juega a la legislatura? Para absolutamente nada. Este paripé que ha realizado el señor Puigdemont, que probablemente en esta noche esté, a lo mejor, durmiendo en territorio ya español, en territorio nacional, es una apuesta en escena para reivindicarse de cara a sus partidarios, para decir que esta especie de cadáver que nos está acompañando gracias a sus siete diputados y que está condicionando tremendamente, terriblemente, la política a nivel nacional está ahí presente y para intentar fastidiar un poco a sus socios, entre comillas, socios o ex-socios, que no se sabe nunca en ese mundo, de Esquerra Republicana, el acuerdo al que han llegado. Ese acuerdo de 25 folios en el que dice cosas bastante tremeundas para la política nacional. Yo creo que vamos a agradecer al señor Puigdemont que nos dé un espectáculo en este mes de agosto, aunque ya estábamos saturados de espectáculos, empezando por las Olimpiadas y terminando por las crisis geopolíticas que estamos viviendo en este caluroso mes de agosto, pero para nada va a condicionar la legislatura del señor Sánchez. Señor Venegas, se está hablando incluso de una posible moción de censura, ya que Puigdemont dijo que por encima de su cadáver iban a investir a Illa. Ya lo hemos visto cómo paró el techo de gasto en el Parlamento, cómo los presupuestos ha dicho que no lo va a parar. ¿Puede que hay una moción de censura con el apoyo implícito de Puigdemont? Yo lo veo muy improbable, salvo que haya hablado algo con otro partido que no sepamos, y no digo que otro partido, porque no es la única opción que se me ocurre. Yo creo que aquí lo que hay es un posibilismo. Puigdemont no tiene más remedio que a venirse con Sánchez, y Sánchez no tiene más remedio hasta cierto punto que a venirse con Puigdemont. La cuestión es que Pedro Sánchez es un timador, tima a todo el mundo, pero Puigdemont también dijo que iba a hacerle orinar sangre. Entonces existe ahí una situación en la que los dos se odian y se necesitan. Yo creo que Sánchez, lo que tiene posiblemente en la manga, y de hecho este paripé de que en la vuelta de Puigdemont, ¿quién nos iba a decir después del juicio que hubo con todas las garantías del mundo, un juicio justo, con unas condenas justísimas, y que tengamos que estar viviendo esta ignominia ahora? Pero Puigdemont seguramente va a venir aquí a España, y seguramente tenga algún tipo de plan para que Sánchez pague una parte de lo que le debe y sea hacer un proceso expreso a través del Tribunal Constitucional para que este señor no vaya a la cárcel y se quede en impune. O sea, que ese es el plan, ¿no? Ese es el plan. Yo creo que ese es el plan. Nadie lo sabe, esto es lógicamente, pero es lo más lógico. Es decir, sabiendo con quién te las está jugando, con Puigdemont y con Sánchez, evidentemente ellos no van a romper el gobierno. Porque no se han visto en otra. No se han visto en otra como esta. Es decir, España está postrada por siete votos, por siete escaños. Es verdad que esta dinámica de tener que ceder a los nacionalistas, secesionistas hoy en día y tal, es de muy largo recorrido. Pero nunca habían estado en una situación como la actual, con un gobierno tan débil, tan débil y tan dispuesto a dar absolutamente todo. Todo. Es decir, Pedro Sánchez directamente va a hacer, y eso se podrá colgar la medalla RC, pero ya vamos a ver cómo Puigdemont va a sacar pecho con esto. Porque al fin y al cabo es Puigdemont también el que lo permite. Ha conseguido romper el sistema de redistribución de los presupuestos españoles. Por ahora intentarlo. Pero es lo mismo que decían con la amnistía. Yo me acuerdo cuando en la amnistía había personas muy al día en política, muy cercanos a políticos y a partidos, decían que la amnistía era imposible. Era imposible. Y estuve escuchando eso meses. Y evidentemente, luego ya la amnistía salió hacia adelante. Luego me dijeron lógicamente que la amnistía para aplicarle va a tener gravísimos problemas y va a suponer un encontronazo con las instituciones del Estado. Bueno, en esas estamos ahora. En esas estamos ahora, pero la amnistía está aprobada. Y van a meter presión para que esa amnistía rinda los frutos que sean necesarios. Va a haber presión. Los jueces van a estar súper presionados. Ya lo están.